Buenos días chicos, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a continuar con la clase, no sin antes pedirles a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Qué es lo que vimos la clase anterior? Las corrientes marinas. Muy bien, vimos sobre las corrientes marinas. ¿Qué son las corrientes marinas? ¿Qué serán las corrientes marinas? A ver señor Calderón, muchas gracias. Las corrientes marinas son masas de agua que se desplazan con direcciones definidas. Muy bien, había algunas condiciones para que se den las corrientes marinas. ¿Cuáles eran estas condiciones? A ver, ¿quién me ayuda? Hubo cuatro condiciones principales. A ver señorita Molina. Moverse de forma vertical o horizontal y desplazan grandes volúmenes de agua frica o caliente. Muy bien, ¿cuál es otra condición para la formación de las corrientes marinas? A ver señorita Yambay. Se forman en menor medida por la fuerza de los vientos y principalmente por efecto del movimiento de rotación del planeta. Muy bien, ¿qué otra característica hay señorita Avilés? Nos faltan dos características más. ¿Alguien por ahí me estuvo levantando la manito? A ver, señorita Avilés, no. A ver señorita Ordoñez, por favor. Señor Uyauri. Una característica más por la que se formaron las, que se dan lugar las corrientes marinas. Tampoco. A ver señor Rubio. El golpe que dan, ¿no? El movimiento del mar con los movimientos de rotación de la tierra. El golpe que dan cuando el mar se está moviendo a los taludes. Ahí también es otra característica. Y la última característica es la topografía que tiene el fondo del mar. Listo. Entonces, ahora sí, con esta, con este breve resumen, vamos ahora a estudiar las corrientes que bañan al ecuador. ¿Quién sabe de alguna corriente que bañe el ecuador? Corriente del niño. Ya, la corriente del niño. Y otra corriente que baña. La corriente fría de Humboldt, ¿no es cierto? Hay dos corrientes más, que son la subcatorial y la de Congren. ¿Quién me enumera, chicos? ¿Quién me enumera? En la clase anterior también vimos acerca de algunas corrientes que bañan el mundo. ¿Quién me enumera unas tres corrientes? A ver, de manera general que vayan el mundo. A ver, señorito Ordoñez. Corriente de Alaska, corriente del Brasil y corriente del Golfo. Muy bien. Señor Paul Guananga, también me levantó la mano. Faltan unas tres corrientes más. Corriente noroatlántica, corriente noruega y corriente de Mozambique. Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, muchas gracias. Abra, por favor, el libro en la página número 89. Y resaltamos, en la página número 89, resaltamos corrientes marinas que bañan las costas del Ecuador. La señorita Hinojosa, mi ayuda, ¿cuáles han sido las corrientes que bañan las costas del Ecuador? A ver, Catrina. Señor Calderón, muchas gracias. El niño Humboldt, subecuatorial y Cromwell. Muy bien. Cuatro corrientes. A ver, repita, señorita Hinojosa. Cuatro corrientes. ¿Cuáles son? El niño Humboldt, subecuatorial y Cromwell. A ver, repítame, señorita Méndez, por favor. ¿Anael? Ya, señorita Hinojosa, ayúdeme, por favor. El niño Humboldt, subecuatorial y Cromwell. Ya, a ver, repita, señorita Méndez. Hasta que se le abre el labio a la señorita Méndez, por favor, señor Guananga, repítame las cuatro corrientes que bañan el Ecuador. El niño Humboldt, subecuatorial y Cromwell. Ya, por favor, señorita Quazapú. El niño Humboldt, subecuatorial y Cromwell. Listo. A ver, señorita Méndez, ahora sí ya. El niño Humboldt, subecuatorial y... Cromwell. Cromwell. Listo. Me ayuda con la lectura la señorita Avilés de la corriente del niño. No tiene audio. A ver, señorita Camila. Camila Espín. No está lista. Ayúdeme, señor Calderón. Recoge las aguas... El niño. Recoge las aguas cálidas del Caribe y se desplaza de manera paralela a la costa de la provincia de Esmeraldas y norte de Manaví. Para después desviarse hacia el oeste y regando la parte norte del archipiélago de Galápagos, esta corriente ocasiona las condiciones climáticas que permiten el establecimiento de las selvas biodiversas del noroccidente del país. No debe confundirse con el fenómeno del niño del que hablaremos en breve. Listo. ¿Qué resaltamos, señor Ortiz? ¿Qué resaltamos? ¿Qué es lo más importante de la corriente del niño? ¿Qué resaltamos? Verán, chicos, vamos a quedar en una situación. Si ustedes en el momento que yo le estoy haciendo la pregunta y pidiéndoles la participación de ustedes, ustedes no lo hacen, en el momento que me conteste la lista yo le voy a poner inasistencia. Le voy a decir la razón. ¿Por qué? Porque si ustedes están presentes en las clases virtuales y no contestan, quiere decir que no están atendiendo. Entonces, tome muy en cuenta a las personas que se les pide la participación. Si no participan, yo les pongo falta. ¿Por qué? Porque quiere decir que no están presentes en la clase. A ver, señorita, ¿quién me levantó la mano por ahí? A ver, señorita Molina. Recoge las aguas cálidas del Caribe y se desplaza de manera paralela a la costa de la provincia de Esmeraldas y norte de Manaví. Hasta ahí, hasta ahí vamos a resaltar. El niño recoge las aguas cálidas del Caribe y se desplaza de manera paralela a las costas de la provincia de Esmeraldas y Manaví. Aquí hay otra cosa muy importante también que debemos resaltar. Me ayuda el señor Córdoba Mateo. Para después desviarse hacia el oeste, irrigando la parte del norte del archipiélago de Galapagos. No, hay algo más importante que debemos resaltar. A ver, señorita Ordóñez. Esta corriente ocasiona las condiciones climáticas que permiten el establecimiento de las selvas biodiversas del noroccidente del país. Muy bien, resaltamos. Esta corriente ocasiona las condiciones climáticas que permiten el establecimiento de las selvas biodiversas del noroccidente del país. Aquí dice algo, chicos. Dicen, no, no se debe confundir con el fenómeno del niño. Es otro, es otro fenómeno natural que se da en la costa. Cuando se da este fenómeno del niño, hay muchísimas inundaciones en la parte costera de nuestro país. No vamos a confundirnos con la corriente del niño. Listo, me ayuda con la lectura la señorita Cabrera. Bien, Humboldt. Recoge la costa del sur a norte de manera paralela. Es la responsable de condiciones de aridez que se observan desde la provincia de El Oro, Santa Elena y el centro de Manaví, por tratarse de una corriente fría. Luego se desvía hacia el occidente y baña en la región sur de Galápagos. Esta corriente genera mucha riqueza pesquera por los nutrientes que acarrea. Listo, ¿qué resaltamos, señorita Naranjo? ¿Qué es lo más importante? Esta corriente genera mucha riqueza pesquera por los nutrientes que acarrea. Listo, resaltamos. Muchas gracias. Esta corriente genera mucha riqueza pesquera por los nutrientes que acarrea. Pero antes de eso, hay algo también importante que debemos resaltar. Me ayuda la señorita Ruiz. ¿Es la responsable de las condiciones de aridez que se observan desde la provincia de El Oro, Santa Elena y el centro? Muy bien, ahí resaltamos. Recorre la costa del sur a norte de manera paralela. Es la responsable de las condiciones de aridez que se observa desde la provincia de El Oro hasta el centro de Manaví. ¿Por qué se ve esta corriente? En el video vimos, el día de ayer vimos en el video, ¿por qué se ve esta corriente? ¿Quién se acuerda? A ver. Ahí escriba, por favor. A un ladito, en este lado de acá del texto, en este lado de acá del texto, escriba. Por los movimientos de rotación de la tierra. Por los movimientos de rotación de la tierra. Listo. Me ayuda con la lectura el señor Salazar. A ver, señor Orozco, ayúdeme, por favor. Subecuatorial. Es una corriente superficial que se origina frente a las costas del norte del país y se desplazan en direcciones este oeste. Por influencia de los vientos alicios, su temperatura es variable. Listo. A ver, ahora sí, señor Salazar. ¿Qué es lo que debemos resaltar? Lo más importante. Señor Salazar no me contesta. Voy a seguir anotando para ponerles falta en el momento que estoy con la lista. A ver, señor Uyaure. ¿Qué resaltamos? Tampoco el señor Uyaure. Ustedes, ¿cómo es? Ustedes ya participaron. Me levantó la mano la señorita Rocha. A ver, por favor. Es una corriente superficial que se origina frente a las costas del norte del país. Muy bien, por favor, resalte. Es una corriente superficial que se origina frente a las costas del norte del país. ¿Qué más resaltamos? ¿Qué más resaltamos? Señor, señorita Herrera. No. No está la señorita. A ver, señorita Llanes. Señorita Herrera no me contesta. Señorita Apolo. Espere un ratito, señorita Llanes. Señorita Apolo va a ponerse en cámara. Allá, señorita Llanes. Y desplaza en dirección este oeste. Resaltamos. Es una corriente superficial que se origina frente a las costas del norte del país. Y luego resaltamos. Su temperatura es variable. Su temperatura es variable. ¿Me ayuda con la lectura el señor Pico, por favor? Dicen, Mateo, dice que no le vale el micrófono. Congruel. ¿Me ayuda aquí el señor Ortiz con la lectura de la corriente de Congruel? Señor Ortiz. Esperen un ratitito, señor Ortiz. Señor Lucero, ayúdeme con la lectura. No, por favor, yo no estoy en mi casa. Señor Lucero. No, 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 no. Listo. Me ayuda con la lectura, señorita Victoria Ruiz. Dice, Cowell, es una corriente de temperatura variable que nace en medio del Pacífico Ecuatorial y se mueve de oeste a oeste. Es un principio, es profundo y luego aflora a la superficie, removiendo sedimentos que alimentan a la fauna marina e incrementan su biodiversidad. Muy bien, aquí la señorita Camila me va a decir qué es lo que resaltamos. Es una corriente que nace del Pacífico que se mueve de. Resaltamos, es una corriente de temperatura variable que nace en medio del Pacífico Ecuatorial. Algo muy importante también este señor Derek Vallejo, que se, que resaltamos. Es una corriente de temperatura variable. Estamos en la de Combre, el señor Vallejo. A ver, señorita Yambay. En un principio es profundo y luego aflora a la superficie, removiendo sedimentos que alimentan a la fauna marina e incrementan su biodiversidad. Muy bien. Ahora sí, cerramos el libro, por favor, que vamos a hacer preguntas. Ya. Listo. A ver, señor Rubio, enumérenme las corrientes marinas que bañan el Ecuador. Johan Rubio. Señor Vallejos. Cromwell, Humboldt, Ecuador y El Niño. Muy bien, repítame, señor Lucero. No tiene el libro, pero estuvo atendiendo. A ver, veamos. El señor Palahuachay. La corriente del Niño, la corriente de Humboldt, la corriente subecuatorial y la corriente de Cromwell. Muy bien. ¿Cuál de estas corrientes se formó por los movimientos de rotación de la Tierra? A ver, señorita Rocha. La corriente de Humboldt. Muy bien. ¿Y cuál es la que ocasiona aridez a la superficie terrestre? ¿Cuál de estas corrientes ocasiona aridez a la superficie terrestre? A ver, señorita Molina. La corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt. Muy bien. ¿Y cuál de estas corrientes ayuda a aumentar la biodiversidad? La de Cromwell. Cromwell. La de Cromwell y la del Niño. ¿Cuál de estas corrientes hace que en la región en la que se tenga una temperatura super variada? La sube. La super variada. ¿Listo, chicos? ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, señor Palawachay. ¿Qué es lo que van a hacer? A partir de lo que me ha resaltado hacer un organizador gráfico con una imagen. Con el gráfico, ¿no es cierto? No es con una imagen. Es con el gráfico de las corrientes marinas. ¿Listo, chicos? Me van a atender, por favor, a la lista. Antes. Antes de eso. Por favor, levánteme la mano. ¿Quiénes tienen ya el libro de obra literaria? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar. Yo les voy a dar una fecha en la que vamos a trabajar con el libro de obra literaria. Perfecto. Entonces, ahora sí me atiende, por favor. Listo, chicos. Entonces, quedamos de la siguiente manera. Jóvenes que están presentes y no contestan, se les pone falso. ¿Por qué? Porque no están atendiendo a la clase que se les está dando. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Entonces, nos vemos el día. ¿Cuándo tenemos? Tenemos mañana. Y mañana usted tiene hora de texto a la última hora. ¿No es cierto? Entonces, va a abrir el texto. Le voy a dejar el trabajo que va a hacer usted mañana a la última hora. Abra el texto y va a realizar esta TIC que está aquí, página 90. Página 90, está ahí una TIC. Me ayuda con la lectura de la TIC, la señorita Rocha. Aquí está la TIC. Esta TIC usted va a observar y va a contestar esta pregunta de aquí, mañana en la hora de texto. Lea, por favor, señorita Rocha. Observa el siguiente documental sobre cómo ocurre el fenómeno del niño y de la niña. Responde, ¿en qué consiste el fenómeno de la niña? Listo. Entonces, eso es lo que ustedes van a observar y a contestar mañana a la última hora en la hora de texto. Listo, ¿listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Listo. Entonces, nos vemos el día de mañana en la hora de proyectos. Que Diosito les bendiga, chicos. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao, chicos. Chao, chao.